Bueno, señores, de inmediato entramos en la Salud Meridiana y una vez más tenemos la satisfacción de presentar a todos ustedes al Dr. Paul Irizarry, quien siempre nos acompaña por aquí. ¡El aplauso fuerte de bienvenida! Saludos, saludos, gracias, gracias. A mí me encanta estar aquí en Salud Meridiana y hoy más que estamos con esta joven tan hermosa. Ella se llama... Esa es la labia, esa es la labia. Ella se llama María, María. Yo te voy a decir la verdad, yo estaba un poquito asustado porque yo dije, si me entrevistan hoy por casualidad de pie y me ponen a aquella muchacha al lado. No, doctor, pero tú eres un hombre muy elegante. Cuando usted llegó pensábamos, yo en mi ignorancia, que no tenía el placer de conocerle, que usted era artista. Bueno, bueno. Modelo, fashion. ¿Algo así? ¿TikTokers? 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 Voy a tenerla aquí porque precisamente se me está presentando una condición que ya usted me dijo que, gracias a Dios, no es una enfermedad y que es la hiperdiosis. ¿La qué? Esa hiperhidiosis. ¿Hiperhidiosis? ¿Con qué se come eso? Y yo tengo esa condición en este momento. ¿Qué es? ¿De finame, doctor? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come la peridiosis? ¿Verdad que sí? Exacto. Mira, hiperhidiosis no es más que la sudoración excesiva. Ahí está. Ahí está. Esa palabra de hiper, de alto. De mucho. Exacto, de mucho. A esa condición le llamamos, no decir patología, sino una condición que se puede controlar que es la hiperhidiosis, que es la sudoración excesiva. ¿Y por qué se da, y más en estos tiempos? ¿Tiene que ver lo que va en el verano, el polvo del Sahara? ¿Qué tiene que ver las estaciones del año, algo así? Pues mira, te cuento que el calor es una de las causas, las bajas temperaturas o altas temperaturas, depende de cómo se mida, claro. Nuestro clima es parte de lo que nos puede ocasionar lo que es la hiperhidrosis. Otra cosa, las personas que sufren de ansiedad, o sea, personas que no pueden controlar sus emociones, esos cambios de emociones nos hacen sudar en exceso. Personas que, por ejemplo, también hacen ejercicio. Usted sabe que hay unas cuantas personas que hacen ejercicio y se toman estos famosos quemaduras de grasa. Energizantes. Energizantes. Pues tienden a sudar un poco más y esto puede darles una hiperhidrosis. Áreas del cuerpo en las que se manifiesta mayormente la hiperhidrosis. Axilas, que es la principal. La planta de los pies, las palmas de las manos. Se dan cuenta que hay gente que suda muchísimo. Pues esas son las principales zonas donde se presenta. Pero claro, tenemos la cara. ¿Y las zonas íntimas se da en este caso de hiperhidrosis? Podría dar, se podría dar, pero esas por lo general se dan casi siempre por el clima. Por el clima, por la temperatura. Usted ha hablado que las axilas mayormente se manifiesta. Esto viene acompañado de una sudoración, ¿no? ¿Y con ello también algún problema de higiene? No, realmente no tiene que ver con higiene. Mucha gente asocia esto al mal olor. Y no necesariamente porque tú sudes en exceso, vas a presentar un mal olor. O sea que yo puedo estar sudada en la axila y no tener mal olor porque estoy protegida por un antitranspirante, por ejemplo. Lo que tengo es como el agua. Si tú sudas, no tienes que ver con higiene. Tú vas a tener un mal olor. De hecho, por ejemplo, en el sexo se suda y tú no tienes mal olor. Si llega hasta el Verónica aquí. Mira ahí, no, amigo. Siempre caemos con esos temas. El sexo siempre aparece. Porque eso es lo que nos importa. ¿Por qué el sexo aparece en todo? ¿Por qué el sexo aparece en todo? ¿Cuándo te apete una gente que dice que no le gusta el sexo? Son muy poca gente las que dicen. Ese es como el que no le gusta la Nutella. Señores, un consejo. Si usted conoce a una persona que no le guste la Nutella, huya de ahí. Sí, esa gente es capaz de cualquier cosa. Esa gente mata a una gente. Mira, doctor, ¿cuáles son las soluciones alternas que tenemos para tratar esta condición de la hiperhidrosis? Mira, lo primero que vamos a hacer es una consulta médica para tratarlo, ¿verdad? ¿Con qué médico, a qué especialista yo debo ir? Mira, tenemos varios especialistas que pueden tratar esto. Tenemos los médicos que son estéticos. Tenemos los médicos que son dermatólogos. Porque ambos pueden trabajar este tipo de hormonales que tienen que ver con dermatólogos. ¿Y los hormonales que tienen que ver con dermatólogos? Vamos a hacer una historia clínica. Luego de esto, lo primero que se hace es cambiar el desodorante. Claro, este desodorante para controlar la sudoración es un desodorante médico que no va a ser permanente. Específicamente va a ser indicado. Es por un tiempo determinado. Claro, exacto. Otro tratamiento que tenemos para esto es la famosa toxina botulínica. Lo que comúnmente conocemos como el botox. Ponerme botox en ajaxil para dejar de sudar. Claro, porque recuerda que eso es un neuromodulador y lo que vamos a hacer es controlar esa sudoración. De hecho, es el tratamiento ideal para eso. Claro que sí, se inyecta directamente a la glándula. Cada qué tiempo, entonces yo voy a tener que estar inyectando, por ejemplo, en mi caso, mujer joven, 35 años, una vida normal, ejercicios. Cada qué tiempo, después que yo hice tratamiento de ponerme botox en ajaxil para que la gente entienda directamente de qué estamos hablando, yo voy a estar recolocándome ese botox. Mira, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Y la toxina botulínica, nuestro cuerpo libera toxinas. Entonces, cada quien la asimila diferente, ¿verdad? Hay gente que le puede durar cuatro meses, seis meses. Voy a hablar de mi persona, que yo me la coloco cada seis meses. A mí, en lo personal, no me gusta sudar las axilas porque usamos mucha camisa, muchos trajes y no me gusta. Entonces, yo me la coloco cada seis meses, la aplicación de toxina. Atención, caballeros que nos están mirando, tanto en el país como fuera del mismo. Aquí está el doctor Paul, que le va a solucionar a usted esa sudoración excesiva. Porque ya, señores, los tiempos han cambiado bastante. Estamos modernos y la medicina nos ayuda a tener recursos para lidiar con este tipo de cosas. Si usted suda mucho las axilas y se le marca esa camisa, el doctor le va a colocar toxina botulínica, problema resuelto. Bueno, pues yo creo que hemos edificado lo suficientemente a nuestros amigos televidentes. Agradecemos al doctor Paul y Rizarri estas orientaciones. A propósito de un tema que no es común tratar, ¿no? Yo creo que hemos aportado con ello. Doctor, una última preguntita. En el tema de las plantas de las manos y las plantas de los pies, ¿qué se puede hacer? Se puede también colocar toxina. ¿En serio? ¿Botox en las manos y botox en los pies? Y no sé, ¿el botox no se nota? ¿No me va a poner las manos más grandes? No, 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 porque recuerda que eso no es ácido hialurónico. Ok. Eso es un tema que vamos a traer para la próxima. Para la próxima. Claro que sí. Me puede orientarme en la diferencia entre el botox y el ácido hialurónico, que es lo que da volumen. Exacto. Ah, pero tú sabes muy bien de eso. Claro. Mi amor, es que hay unas lineecitas de expresión por ahí. Doctor, contacto. Contato. Señores, recuerda que estamos a través de las redes sociales, aroba Doctor Paul Bori, y nos pueden contactar en el 809-406-9452. Y estamos en San Francisco de Macorís, Santo Domingo, próximamente Santiago y Punta Cana. Bien, doctor. Usted continúa que hay muchísimo más de su súper meridiano.